Iriza ha sido este verano la isla de las fiestas y entre las más espectaculares de la temporada la que se organizó en la discoteca NICE, al aire libre y decorado con cierto aire oriental. Nacho Cano fue de los primeros en llegar, aunque nuestros famosos tuvieron que competir con pintorescos modelos como este o con los llamativos pectorales de Nacho Duato. No me quiero ir, pero me tengo que ir porque el día 7 de septiembre estrenó en el Real tres colorografías nuevas. Los rostros conocidos fueron llegando. Pudimos ver a Simoneta Gómez Acebo y consorte. A Ángela Molina. Al ecléctico Santiago Segura. O a la incombustible Basiel. Jesús Vázquez nos confesó su pasión por la isla. Y mientras la fiesta se iba caldeando, llegó el plato fuerte de la noche con L. Macpherson y el rockero Mike Jagger, intentando huir de la mejor manera posible del acoso de la prensa. ¡Com Privado! ¡Viva la noche! 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 Y cuando la fiesta estaba en pleno apogeo hizo su aparición la modelo Kate Moss luciendo una nueva imagen